El dador de cosas buenas. Santiago 1.17 tiene mucho que decirnos acerca de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En primer lugar, Santiago nos dice que Dios es quien da los dones buenos y perfectos. Esto se debe a que Dios es el creador del universo. Él es quien formó todo y a todos. Todo comienza con Dios. Por eso, todos los buenos regalos y bendiciones en la vida provienen de Dios. Además de eso, Dios es quien nos da la salvación, que es el regalo más grande. Él nos ofrece gratuitamente la vida eterna al creer en Jesús como aquel que nos salva. Dios no solo da dones perfectos, sino que también es el don perfecto. Lo siguiente que aprendemos acerca de Dios en este versículo es que Dios reina desde el cielo, pero también ha descendido del cielo a nosotros. Dios gobierna y reina desde su trono en el cielo. Como dice el Salmo 103.19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Pero también vemos en Juan 6.38 que Jesús descendió del cielo y tomó carne. Porque he descendido del cielo, no para ser mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él es el regalo perfecto que ha bajado desde el cielo. Por último, aprendemos de este versículo que Dios no cambia. Los humanos están en constante cambio. Estamos continuamente creciendo, aprendiendo y formando nuevas opiniones. Dios no es así. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Y su carácter nunca cambia. El Dios que hoy nos ama y nos da gracia hará lo mismo mañana. Él es bueno todo el tiempo. Así que tómate un tiempo hoy para agradecer a Dios por quien es y por lo que ha hecho en ti. Agradecele por los regalos y bendiciones que te ha dado. Agradecele por el regalo de la salvación. Y si aún no has aceptado a Jesús en tu corazón, yo te invito a que busques de Él, que lo invites a que tome control de tu vida, que cambie tu vida, porque esa salvación está disponible gratuitamente. Solo hay que creer en Jesús y venir ante Él. Que Dios los bendiga.